¡Espera! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Fergus! ¡Démonos, eso es cuece! ¡Fergus, deje de moverse! ¿Quiere algo para el dolor? No, 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 mejor apurémonos, jefe. Ahora escúchenme, Caroline tenía un plan. Sí, la liberación de los Estados Unidos de América. Caroline quería liberar los Estados Unidos y usarlos como punto de partida para liberar al resto del mundo. ¡Y pase lo que pase, eso es lo que vamos a hacer, carajo! ¡Por Caroline! ¡Por el amor de Dios, Max, deja de ayudar! ¿Por qué? Hay una. ¡Nazi abono! Porque si no fuera por esta traidora nazi, ahora estaríamos todos muertos. Le debemos una, así que no podemos matarla, salvo que nos traicione. ¿Nos vas a traicionar? No, señor. No soy nazi. Ya no lo soy. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con una célula de la resistencia norteamericana en Nueva York. Para seguir... Con su plan hay que establecer alianzas con los grupos de la resistencia en los Estados Unidos. ¡Inmovilizar a la gente para empezar una rebelión! ¡Vargas de profundidad! ¡En el nombre del maldito Satanás, qué demonios está pasando! ¡Sosténlo, sosténlo! ¡Brechas en la superficie! ¡Y son muchas brechas! ¡La jodida Faru Engel! ¿Alguien puede decirme cómo diablos nos encontró? Bueno, habla. Alguien a bordo del submarino le transmite su posición. ¡Eso es maravilloso! ¡El Ausmercer ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de su nave! ¡Así los encontramos! ¿Quién carajo? Sección F. ¡Qué demonios! Ok, ok. Aquí está, Sección F. ¡No! Pero no hay Sección F. Los mapas no son precisos. Los revisamos y no había ninguna fuente. ¿Y si la hubiera? ¿Qué tal alguien escondido allí para transmitir la señal? Investíguenlo ustedes. Yo necesito recostarme. Kinderle, ven. Debe estar aquí. ¡Mueve eso! Asombroso. ¿Qué es lo que ves? Está soldado desde el otro lado. ¡Kíngale! ¡Hey! ¡Míreme! Use esto. Fergus vino con algunas ideas para mejorarla. He jugado con ella. Gracias, la extrañaba. Abriré esto cuando acabes, grandulón. William, tienes que encontrar el transmisor y apagarlo. O las cargas de profundidad romperán nuestro casco. Nos equivocamos. La Sección F parece una pequeña lavandería en el plano de la planta. La buscamos durante el registro del submarino después de que lo capturaste, pero no encontramos la entrada. Luego, con todas las preocupaciones, se nos pasó investigar con más detenimiento. Pero ahora he vuelto a examinar el plano de la planta y hace referencia a un documento totalmente distinto del plano de ingeniería de la Sección F. Me pondré en contacto en cuanto lo encuentre. ¡Ya suave, puta! William, encontré el plano de ingeniería. ¿Tanque de lastre? ¿Almacén de cabeza? ¡Dios mío! La Sección F se extiende a lo largo de todo el casco del submarino y estamos en el submarino más grande del mundo. Así que es una sección gigante. Parte de ella debe ser tanque de lastre porque es enorme. Todos los nazis pueden haber escondidos. William, esos nazis llevan ahí dentro desde que capturaste el submarino hace cinco meses. Estarán muertos de hambre y desesperados. Ten cuidado, querido. Caroline, creo que no voy a sobrevivir. Quizá unas semanas con tu bendición. La sala de radio de los nazis. Tengo que entrar. Gracias, William. Ahora el Aos Mercer nos perderá la pista. Regresa al vestuario y Bombate te dejará salir. ¡Suéltir a la Ahora debería salir de aquí. Bien hecho, Blazkowicz. Ven. Ya están reunidos. Sin más, una vida. Todo lo que sabía, todo lo que sentía, todo lo que tuvo que soportar, todo desaparece en un momento. Como agua. Como si no hubiera existido. Querido, tómate el tiempo que necesites, pero podrías, por favor, ir en algún momento a ver a Zed en su taller para que pueda examinarte. Me preocupa tu salud. Y será mejor que coma algo antes de que me desmaye. Zed, él también sabe que lo que tengo no se puede curar. No, 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 no. ¿Qué demonios es eso? No es una cosa, Shipson, para nada. Es el... Es el cadáver de un Saimiri y la cabeza de mi querida gata Siamesa, Soshana. No te va a hacer nada. Es un buen jingle. Verá, yo encontré a Soshana cazando ratas en el reactor cuando capturamos el submarino. Unos meses después se moría de cáncer intestinal y entonces me topé con este mono que tenía el cerebro prácticamente frito y estaba mordiscando un detonador en Belice. Hágame un favor. Baje su hacha. Me pone nervioso. Esto no es solo mi animal favorito. Este probablemente sea también mi logro científico más importante. Sí, eres importante. ¿Tienes hambre? Toma un pececito. Mira, para hacer un trasplante de cabezas entre especies necesita primero unir la columna vertebral. Ella está bien. Luego, que de manera armónica se conectan biológicamente los sistemas respiratorio, sanguíneo... Ok, ya entendí. Ahórrate toda tu palabrería. ¿Pero qué hago? Soy un viejo kashke y he tenido un largo día y yo... Lo siento. Veamos. ¿Quiere algo para dormir? ¿Tiengele? No. Solo necesito mantenerme ocupado. Distracciones. Ah, claro. Comprendo, comprendo. Cada uno, Lidia, con la pena diferente, pero... Tengo la distracción perfecta, Tiengele. Mire, hace unos días, Ania me pidió que construyera un campo de tiro para los compatientes a bordo. Casi está terminado, pero... Estaba probándolo con un viejo dron alemán para hacer prácticas de tiro, cuando esa máquina, Verkate, se me puso en Hitler y se volvió mechugen ahí adentro. Así que... Tuve que encerrarlo. ¿Le importaría entrar y destruir al dron? Y... No dude probar mi campo de tiro y decirme qué le parece. Cuando haya terminado, vuelva y deme su opinión. Ok, echaré un vistazo. Se lo agradezco. Gracias. Uf. Voy a tener que perseguirte, ¿no? Zed debería tener más cuidado con sus experimentos. Zed debería tener más cuidado con sus experimentos. Recuerde qué es lo que tenemos que matar. Unos grandes espacios. Imprimente. Comerň sonidos. Uf. Tener a la revolución. Los médicos. Uf. Los médicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Está en la habitación de Caroline. Es un buen hogar para nosotros, Caroline. Tú nunca te equivocas. Oh, William. Aún percibo su olor aquí dentro. Encontré las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Conozco su ubicación exacta. ¿Puedes ir a buscar a Fergus? Ha vuelto a levantarse tras la operación. Le pedí que me trajera un poco de nitroglicerina del almacén de munición, pero no ha regresado. Ve al almacén junto a la galería de tiro y encuéntralo. Tenemos que reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso. Ya casi llegamos a Nueva York. ¿Cómo le digo que me voy contigo, Caroline? ¿Y que me vea desvanecerme? ¿Y que me vea desvanecerme? No.